Muy bien, acabamos de regresar de la pista. Me gusta muchísimo el circuito y estoy muy contenta y el excelente. Bien, yo me siento bien en el calor, creo que es una ventaja para el top ten ser excelente y si es un mejor resultado, pues qué mejor. Que estén pendientes del día de la competencia y que sueñen y que crean. Bueno, trato de no leer los comentarios negativos, estoy enfocada en lo que tengo que hacer y creo que siempre va a haber gente negativa y tienes que pensar en lo que has hecho, en lo que te ha costado llegar hasta aquí, pues solo tú sabes lo que te ha costado y lo que puedes hacer y creo que es lo más importante. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.